1, 2, 3, 4 y bueno, acá estamos en medio de la audición en medio de la audición 2015 del fin de curso del taller de música el Chubuncano acá están todos los alumnos tocando en este momento están los alumnos de Sol y Robledo, porque siempre trato de que no solamente participan yo sino alumnos de otros profesores que están dando, así que estamos muy contentos va muy bien esto está lindo el ambiente adentro está lindo, más allá del tema de la propuesta artística, siempre la propuesta social que hay en esto del hecho de que exista algo, un acompañamiento hacia los hijos amigos, hacia los alumnos, viste que hay estar ahí que lo estén acompañando y que estén siendo presente mediante el aplauso mediante todo ese apoyo que brinda la gente, así que muy amable y muchas gracias a toda la gente que está presente ¿un balance del taller de música del Chubuncano de este año 2015? siempre, o sea yo personalmente yo siempre tengo un balance positivo en función de que tuvimos la oportunidad de enseñar ¿me entendés? más allá de lo que uno puede tener sus falencias o sus fallas en el momento de transmitir algún contenido o que le falte suficiente erudición para enseñar algo pero mientras el alumno disfrute y se sienta conforme y esté disfrutando de la música el balance siempre va a ser positivo ¿me entendés? y los chicos se nota que disfrutan de la música estando en el escenario sí, bueno eso es lo que yo decía al principio eso es lo que decía al principio yo de que sufrir, ¿no es cierto? esa tensión de estar en el escenario y después sentir la satisfacción del aplauso que es lo que siente el artista ¿me entendés? uno cuando está tocando dice uy, uy, uy y terminó y salió todo bien y el aplauso del público lo congratula uno ¿el alumno más pequeño que tenés? más chiquito 8 años Salvador Brandalis el alumno más chiquito que tengo y de ahí poder recorrer edades que hasta que no se pueden decir ya no te voy a preguntar si no, para arriba no pregunte no, no pero de todas las edades de todas las edades estamos estamos dando clases recibimos gente en función de que mientras el chico disfrute hacer lo que está haciendo ¿viste? es lo muy importante y esto no quiero dejar pasar la ocasión de agradecerle a todos los amigos que están presentes ¿viste? cantando tocando batería el bajo a pesar de que esta noche hay un montón de hay un montón de eventos un montón de cosas bueno acá están presentes ayudando están participando así que gracias a todos ellos no los menciono a todos porque voy a ser injusto así que ¿vale? Muchísimas gracias.